¡Ajá! Bremena mía, dulce amor Ayúdame a cambiar este destino Sálvame, por favor Que tengo el corazón partido en dos Búscame más, quiero más De esa bendita forma en que me miras Solo tú, solo yo Caricios que me roban la razón Amame, acércate y amame Regálame de a poco tu calor Atrévete mi amor, no tengas miedo Y solo amame, ahora y siempre amame Y el mundo se inventó para los dos No tiene la pasión ni explicación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Pumbo Clap Soak Music La Casita